Ayer es un salsa, corte, corte, ayer es un salsa, corte, corte, ayer es un, ayer es un salsa. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, espero que estén muy pero muy bien. Hoy hay cocina rica, hoy es 29, hay gnocchi relleno, salsa de champiñón, hay un cheesecake de coco y chocolate blanco que es espectacular, hay mucho, mucho, hay los rollos. Los rollos de vegetal con jamón y panceta son espectaculares, hoy los estás viendo. Así que hay un montón de cosas, ¿cómo andan ustedes? ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, los dos haciendo lío, como siempre, los dos andan en la misma onda, muy bien. Bueno, de todo lo que voy a preparar, ¿qué quieren comer? El postre. Sí, el postre me encanta. Son dulceros los dos. Sí. Bueno, muy bien. Con menú completo. ¿Gnocchi relleno? Sí, me encanta. Hay gnocchi rellenos con la salsa, una salsa de champiñón con vegetales, que a los que quieran le pueden poner a gratinar con un poquito de queso roquefort o azul. Al otro no le gusta, no lo hace. Estos son los rollitos, ¿vieron qué lindos? A ver. Esto es muy rico, ¿eh? Esto van al horno, se cocinan, gratinan, tienen berenjena, zucchini, un montón de cositas, ricota, etcétera, etcétera. Es un sustituto de una pasta, digamos. Está bueno, otra opción. Está muy bueno, ¿eh? Como una lasaña enrollada de vegetal. Bien. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo andamos, Pepo? ¿En poco, Pepo? Sí, tranquilo. Cortándolo, laburando, laburando. ¿Les parece hacer la masa hoy de esta torta? Porque es un cheesecake de chocolate blanco y coco. Entonces vamos a usar algo distinto. Unas almendras que las tosté. ¡Ay, qué rico! Un poquito así se rompen más fácil. Un poquito de manteca. Manteca cundida. Y por el otro lado, un poquito de coco rallado. Esta es la base. Ya no es una base nada más de galletitas y nada, sino que empieza a tener más sabor. Y aparte, le voy a agregar un poquito de licor de coco. ¡Sí! Pero un poquito, nada más para unir. Un coquito. Un poco a coco. Me voy a asegurar que sea lo que pienso. A ver, maestra, a ver. A ver. Fíjese, no tomé la jarra directamente. ¿Era de coco? ¿Está bien? Este sirve, ¿eh? Qué rico es el coco. Es de coco y muy rico. ¡Qué velocidad! ¡Qué molienda! ¡Qué calidad! ¡Qué máquina! ¡Alta máquina! Y también puedo tener el touch mágico. Para el otro lado. Y también la inteligencia me llama a mí porque la puedo usar al revés, ¿no? Tecnología de punta. Habrá de una inteligencia superior. ¿Tenés el artefacto que trajimos de Londres la semana pasada cuando estuvimos en mi abuelo en privado? ¿Cuándo fueron? En la semana pasada. ¿En qué momento? Pero no es el fin de con el mini porque queríamos ver algo en el estadio allá. Pero nunca faltaste acá, no sé en qué momento va. Queríamos ir a ver un poco el Big Ben, si estábamos... Vieron que el Big Ben tiene la hora exacta, entonces fuimos con nuestro reloj a poner bien, bien, bien. Ah, la fuiste a chequear. Si los segundos de más o menos estaban bien con el mini. Calió ese vuelo, entonces. ¿Qué más le gustó de lo que vimos en Londres? ¿Le gustó ir a tomar el té donde va Pochat? El té, sí. ¿Eh? ¿Al Ritz? A la abadía. Lindo eso, ¿no? Muy lindo. ¿Qué le gustó más? Venga, venga, mini. ¡Venga, Vigil! Ahí está. ¿Qué le gustó de lo que hicimos? La pastelería. La pastelería de Londres de gusto. Muy bien, ya vamos a volver. ¿Quiere ir a algún lugar este fin de semana? Y depende. Ya me lo aparté. Se muere por hablar el mini. Pero ¿dónde tiene ganas ir? Diga, elijo un lugar del mundo y nos vamos. A Morón. Simplemente el tuyú. A Morón no... Bueno, Morón tenemos base aérea, así que podemos aterrillar. Muy bien. ¿A dónde? A Morón. Vamos a visitar a la familia Pochat, entonces. Algo de nataliz, Amar. Llevemos paletas. Vale, paseo, despacho. Esto es, entonces, presión. Claro, es para que después cortemos la torta y podamos cortar la base de galletitas. Igual lo que vamos a hacer, ¿tenés horno caliente? Sí. La pasamos 10 minutos por horno, así lo secamos un poquito y queda más crocado. ¿Horno máximo? 160, 170 grados. No, no, no es para quemarlo ni nada. Esto llegó gente al estudio. Y cocinarlo un poquito. ¿De dónde son? Uy, cuánta gente. Siempre que hacemos el postre viene gente. Bueno, hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perdóneme, Pochat, ya sé que no tengo tiempo, pero es la gente donde tengo mi cuenta y necesito un crédito. Buen tarde. ¿Quién viene? Dale, venga alguien. Vamos, vamos. Alguien responsable. Vení, vení, vení. El que tenga, vamos. Alguien que esté manillado y peinado. Tranquilo, Pochat. No sé, esto es tele, lo entiendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hola, buen día. Segundo Vale Oro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo por acá? De paseo, visitando, conocían Telefe? ¿No? Ahí vienen todas las que quieren cámara. Vamos, vamos. Si hay alguien del banco, estamos bien, ¿no? Lo que dije, banco macro, a veces soy de pipiarla, por eso pregunto por las dudas. Si hay alguien que vino con ustedes, que quiera mandarle un saludo a la madre, al padre, a la pareja, lo que sea, puede venir. No, y acá les recomiendo, acá el saludo es al gerente, al su... No, no hagamos saludos a postemón. Bueno, a ver, a todos, ¿a alguien en especial? No, 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 a todos. ¿A todos? ¿A todos los compañeros? Sí. Y a toda la gente que trabaja en la torre. Bueno, yo, mirá, mirá mi saludo. Por ejemplo, si yo fuera, ustedes dirían, un saludo a Jorjito. Sí, Jorjito. A Jabrito. Ah, Jorjito también. Sí. Vamos hoy, Jorjito. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? Yo soy una lista de marketing y las chicas también parte de marketing. Marketing. ¿Y ustedes? Todas marketing. Sí, todas. Bueno, muy bien. Están buenas, gran hermano. La magia, o sea, tiran magia. Bueno, alguna... ¿Algún saludo? Yo mando un saludo para Trelew, que soy de Trelew. Trelew. Luego, después, si no, nos vamos todos juntos. Ahora les toca pautar a ustedes. Gracias, gracias. Un gusto. El teléfono, Colombo, para pedir el crédito. Ah, no pasen por allá, porque Colombo es lo más manguero que hay. Vayan por allá. Ahí. Bueno, vamos. Gracias. Gracias por venir. Muy bien. Acá también, Mica, un crédito para arreglar el lepto. Bueno, y el edificio entero tenés que arreglar. Todo entero. Muy bien. Bueno, empezamos. En el horno tenemos la base. Chicos, esta torta está buenísima, es simple y fácil. Vamos a ir al fuego. Vamos a llevar un poquito de leche de coco. ¿De acuerdo? Leche de coco la llevo a hervir. Mientras tanto, por el otro lado, acá tengo gelatina sin sabor. Recuerden que le hidratamos para hidratarla y que quede siempre la misma cantidad de líquido. Cinco por ciento. En la medida que tengo de gelatina, cinco veces en agua. ¿Se va al microondas, Mini? Espere que puse tres y media. Ahí va. Ahí está. Se va. Ahí. Vamos. Microondas hasta que esté transparente. La calentadita. Bien. Porque esto no, vamos a tener una parte caliente, que es la ganache. Es ganache de chocolate blanco. ¡Chau, Macro! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicas! ¡Chau! Bueno, muy bien. Ahora sí. No, se iban sin saludar. ¡Ché! Estén muy educadamente. Ahora, muy bien. Muy bien. ¡Chau! Esperamos la aprobación. Bueno, vamos. Listo. Sí. ¡Eh! ¿No te diste cuenta que me dieron un crédito en serio? Bueno, vamos. Es algo habitual en la tele. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a agarrar. La leche de coco. La caliento. Está hirviendo. Va sobre el chocolate blanco. Se va a fundir. Muy bien. ¿De acuerdo? Lo dejás ahí y no lo revolvés. Sí, pero voy a aprovechar. Yo podría no haber activado la gelatina. Porque como esto está caliente, podría haberla agregado acá sin activar. Sí. Pero como está todo caliente... Aprovechado. También la agrego ahora y es fácil. Como que va a andar bien o bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Lo único que les digo es mezclo un poquito. Pero no es que me apuro para que se funda el chocolate. Tijendo ahí caliente se va a fundir solo. Si lo empezás a manipular, puede haber problemas. ¿De acuerdo? Dale tiempo. Así que, que se funda. Por el otro lado. Señores, hoy voy a usar azúcar impalpable. No es que me olvide de ponerle el azúcar, pero un poquito de azúcar impalpable. Así me aseguro que está totalmente fundida. Cuando tome contacto con el queso y por el chocolate blanco y demás, me queda mejor textura. Bien. Entonces, vamos a mezclar acá, crema. Tenemos un... La ganache entonces es de coco. La ganache sería la pasta que queda cuando fundís el chocolate con crema, con leche o con alguna materia grasa. Hoy la ganache es de coco y ¿qué? Coco y... Chocolate blanco. Y chocolate blanco. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ari, todas estas recetas las encuentran en YouTube, ponen Telefit, tenés todas las proporciones para que lo puedas hacer. ¡Claro! Muy bien. Perfecto, mi cara. Este ya tiene la gelatina. Sí. Miren, ahí vamos con el mini. Se va fundiendo. Ahí va queriendo. Hasta obtener un líquido así. Perfecto. Pero este líquido todavía no tiene la gelatina. Ah, ese líquido. Perdón, tiene la gelatina, pero no está frío. Ah, bien. Cuando se enfríe, prende. Yo no quiero que todavía empiece a prender la gelatina. Bien, bien. Vamos a poner un poquito de queso crema. Este es el queso tipo americano. Ajá. ¿Sí? Perdón, Pepo. ¿Estás bien vos hoy? Sí, muy bien. ¿Estás en un buen día? Los rollos que hacemos y los gnocchis rellenos son espectaculares. Los gnocchis rellenos tienen un secreto. Hay que prepararlos un rato antes. Haceme caso. Perfecto. No es que baja la calidad porque los preparemos un rato antes, van a quedar mejor. Muy bien. Pero cuando los sirva, quiero que el queso de adentro esté fundido. Fundido. Bien. Si los fundo antes, los cocino antes, los fundo antes, después los recaliento, no se funda el queso porque ya se fundió. Ok. Ari, ¿a ese queso crema le pusiste un líquido? Limón. Ah, limón. Un poquito de jugo de limón como resaltador. No, no es para hacer nada raro como una crema agri y demás, sino simplemente es para saborizar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Perfecto. ¿Batidor? Perfecto. Perfecto. Rico esto, ¿eh? Mirá la pica que tiene la torta. No, no, es paqueta, paqueta. Torta. Si te dicen que me vieron muy borracho. Ah, perdón. Eh, sí. No, es que ayer me acosté. Orgullosamente diles que es por ti. ¿Estuvo justo? Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que tor tu amor. Es un tema... ¿De quién? Que lo canta Luis Miguel. Mirá. Eh, pero no salió todavía. Ah, es inédito. Es inédito. ¿Y cómo lo sabés? Bueno, porque soy amigo. Mando por MP3. Y me manda, ¿eh? Que me sirvan otra copa y muchas más. ¿Ven? Esta es la versión más original de José Alfredo Jiménez. Yo me estaba solo en tu casa escuchándolo. Estaba yo frente a una botella. ¡Ah! Qué interesante. Es como... Es que le agradezco a Julita Vulcano por el regalo que me hizo. Muy bueno. Miren, chocolate blanco, coco. La base que teníamos acá es el queso crema. ¿Se ve? Está bueno que tenga esta textura, que no esté duro, si no, no va a tomar la forma del molde. Y en este momento termino agregándole la crema de leche con azúcar impalpable que habíamos batido. Perfecto. Como vos te diste cuenta, hacer esta torta es... Fácil. Fácil. Muy fácil. Y es muy rica. Chocolate blanco. ¿Les gustaría... ¿Para ustedes va el chocolate blanco con el coco? Sí. Y el chocolate blanco con el coco y el dulce de leche, ¿va? Uf. Bueno, hagámoslo así. Dale, nena, decí que sí, por lo menos. Es que estoy pensando qué comí, o sea, con chocolate blanco con el coco como para asociarlo. Claro. ¿Algún alfajor? Un conito, un conito, esos que vendían, que se acuerdan, no sé de dónde eran. Lo siguen vendiendo, porque a mí me regalaron hace poco eso. Ah, ¿sí? Esos son tradicionales. Están los bomboncitos que se hacen con coco y dulce de leche y pedacitos de chocolate de diferentes tipos. Sí, sí. Igual, separar las tres cosas me encantan, así que juntas se potencian. Muy bien, a la hora de probar. La salsa de los gnocchis es de champiñón, si les parece bien. Y si no hay champiñón, con unas arvejitas, un poquito de crema y un poquito de cebolla, haces una salsa buenísima para los gnocchis. Bien. ¿De acuerdo? Toda receta para chupárselos de gnocchis. Ah, gnocchis. Los gnocchis que hago son de papa, pero los hacemos los clásicos gnocchis rellenos de 12 gramos cada gnocchis y con 4 gramos de queso muzarella. Para ver el partido esta noche. Pasa por el horno. Si está caliente, tendría el problema que qué? Que se fundiría... Que se fundiría la mezcla. Claro, la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos a cambiar la plaquita. No es que está caliente, sino que... Cambiemos. Ahí está, mini. Perfecto. Ahí estamos. Mejor. Mejor que mejor. ¿Les molesta que le ponga dulce de leche, entonces? No, ¿qué va a molestar? No va a molestar. ¿Qué son? ¿Tropezones? Un tropezón no está ahí, Danico. Miren, no es como eso que me decía de ayer, pero es... Es un emoji. Pero es parecido. Es parecido. Qué rico. Cómo me gustan estas tortas. ¿Vio? Ajá. La torta de ayer que comió usted era más... La torta que comió es la que es... Tenía banana de ayer. Vasca. Vasca es la vasca de queso. Y con banana también tenía. Muy bien. Qué rico. La ha hecho un glotón. Si lo viera a su abuelita, no lo podría creer. Cinco engüenza. Le mando un beso grande, mi abuela Chocha. ¿Está bien, Chocha? Sí. Está saliendo de... Se cayó y se quebró el codo, así que ahora está saliendo de esa. Pero bueno, está bien, por suerte. Mandamos el cariño. Muy bien. Le mandamos un beso. Un beso enorme. A mí me interesa, Pochata. A mí. Un beso enorme. A todos nos interesa la mora. A todos mis seguidores también que la aman. Sí. La queremos. Ay, Poncha Lento. Es suave usted. ¿Qué dice? Que no lo escuchamos nosotros. No, yo te diría que es mejor que no lo escuches. Me gustaría participar. No, no, ¿para qué? Descanse. Sabemos que es talentoso. Por lo menos a mí me sorprendió. ¿El director o Nacho? ¿Le gusta? No, fue Poncha Lento. Talento seguro. Ponza. Ahí hasta el borde, ¿no, Ari? Sí, bueno. Está bien hasta el borde. Recuerden que si van hasta el borde, bien, bien, está bárbaro porque cuando se enfría, baja, ocupa menos espacio. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Qué bien está quedando, maestro. Es una torta para una comunión. Esta torta, los que no me pregunten, por favor, si esta torta va a ir al horno porque se nota que no estuvieron. Se va al frío. Sí, sí, no. No, es un... No va con cocción. Ya pasó la base por el horno, pero porque no es obligatorio. Yo quería secar un poquito más la base de las galletitas. Las galletas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Esto podría probarlo así? Sí. Sí, porque no hay huevo crudo, no hay huevo, no hay nada. Mi querido mini... Es frío. Yo lo llevo al frío. Ah, si me dan para elegir, lo dejo seis horas en la heladera y después lo congelo. Bien. Seis horas en la heladera para que tome buen sabor todo y después lo congelo. Perfecto. Bien, un secador de pelos tenés. Atención. Bueno, que ahí no. Alemica. Calor, calor, calor humano. Frontal y las manos. Sí. A ver. Miren, esta es la base de las galletitas abajo. Una cubierta. Sí. Sí les recomiendo igual como la galletita, la pasé por horno, ¿qué puede pasar? Se puede pegar. Se puede adherir un poquito al molde. ¿Qué dijiste, Javi? Aunque se pueda quebrar la galletita. También se puede quebrar la galletita. Pero bueno, ahí hay un problemito. Pero no va a pasar, maestro. No, nunca pasa eso, ¿eh? Lo importante es que después se come la galletita. Bueno, confesión. Yo me voy. Pero es verdad. ¿Para qué estás cocinando esto? Ahí está. Para compartir con amigos. Esas manos llenas de calor. Siempre está bueno compartir. Todo. Volvé. Todo no. Silva no tiene que venir. Ya está. Ya está. Peralta. Y me estoy editando. Señoras y señores. ¡Hola! Apareció. Buen día. Bueno, tuvimos altibajos el sábado pasado. Sí. A ver si este sábado. ¡Feliz día! Este sábado, sí. Ya está todo planeado. Día del ñoqui. ¿Quién viene? No, no puedo decir. ¡Ya está! En su día, tendarme, en su día, mánden un saludo a quien quiera. Vamos, que hoy es 29, el día del ñoqui. Vamos, vamos, amiguitos. Saludos para todo Gleu, vamos. Gleu, vamos. Y los pibes del barrio, trátenlo bien cuando va con su hijo caminando. ¿Estamos? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Nos tratan bien los muchachos? Sí, la verdad que sí. ¿Nos conocen de la tele, algunos? Me conocen todos, sí. La verdad me dicen, ¿cómo llegaste ahí? Y laburando, muchachos. Y laburando, la verdad. Bueno, ¿eso qué hace él? Laburando. ¿Sabe qué? Muy bien, chicos. Sí. Qué rico sos. Listo. Qué detalle, Maé. Sí. Atención. ¿Qué pasó? Me va. Perdón, no es poncha lento, sino que tiene humedad porque estaba fría. Entonces saco la humedad porque si no el dulce de leche no se va a adherir. Y es lo que debemos mostrar, mi querido poncha lento. Usted que abandonó el barco antes de que esté hundido. Muy bien. ¡Ya fue! Ahí va. Se compró la libretita ya. Poncha lento. Donde va tomando sus pediditos. Ahí va. Mirá que... Sí. Qué linda queda. Ahora... Crema. ¿Qué tipo? Qué cosita. Qué locura, ¿eh? Qué cosita. Qué cosita más la llenamos, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa? Todo nos pasa con la torta esta. Qué rica es. Es una locura. Dale. Domingo, ¿de acuerdo? Muy buena. Bueno, vamos. ¿Le gusta la torta? Sí. Le ponemos un poquito de coco. Sí. El coco está tostado en una sartén sin aceite, sin nada, pero hay que cuidarlo, hay que mosclarlo para que no se queme. ¿De acuerdo? Perfecto. Señoras y señores y señores, sí. Chicos, la sembramos con algo un poquito verde, tranquilo. El toque. Voy a cortar una porcioncita y entonces sí nos metemos de lleno en los rollos y en los gnocchi porque hay mucho para cocinar. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. ¿Corto? Sí. ¿Le gusta? Bueno, corte, mini. Sorpréndame con el dulce de leche, con todo lo que tiene ahí. Vamos. Atención. 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 Más esperado. Mirá. Sí. A ver, a ver. A ver. ¡Sí! Vamos ahí abajo, hay dulce de leche también. Bien, justo hizo un corte donde agarró, pero muy bien. Gracias por ser como es para mostrar dos canciones. ¿Pero qué? ¿No tiene dulce de leche? Sí, tiene, tiene. A ver, en casa la verdad que son... Son incrédulos. En casa son tremendos, ¿eh? ¿Se piensan que los engañamos? Del otro lado. Mirá. ¡Acá está! ¡Ah, vía, vía, vía! No me gusta que sospechen de nosotros. Eso jamás se aprovechan de mi noble. Me dio acidez, viejo. Ahora saben qué. ¿Qué? Traeme, traeme, traeme. Mini, mini, mini. Compartamos con los amigos. Dale a Javi, porque si no, después tienen una carita. Bueno, vamos. Gracias. Empecemos por acá. Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Arranquemos. Salsa para los gnocchis. Una salsa simple y fácil. Bien. Voy a estar poniendo primero un poquito de aceite de oliva, aceite mezcla. Pepo, cortate un champignon, mostrale a la gente cómo lo haces. Vamos a colocar acá cebollita de verdeo. La parte de la cebolla de verdeo que queda muy rica, la parte blanca la aprovechamos acá. Perfecto. Le vamos a poner un poquito de sal, así hay humedad. Y acá voy a ir directamente con los champiñón cortados en lindos cubos que son pura agua, así que van a quedar muy chiquitos. Bárbaro, una vez que se cocine. Perfecto. Pepo corta los champiñón en dos. Sí, a la mitad y después en cubos. A la mitad y después en cubos. Ese champiñón lo ves muy blanco porque Pepo hoy los engañó. ¿Qué pasó? Lo peló. ¡Wow! Pelo de champiñón. Sí, los champiñón es un trabajo y bueno, lo que pasa es que es una piel dura cuando están un poquito maduros y así se funden y demás. Bien. Otro día les guardamos y les mostramos uno. Dale, perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Dámelo también, Pepo. Ahí va. Ahí es. Pepín pone los champiñón. Ahí va. Arielín está mezclando aquí. ¿De acuerdo? Sí. Es la base para la salsa de los gnocchis rellenos de papa que están rellenos con queso que son un lujo. Perfecto. Le mando un beso a mi amiga que hace 30 años atrás hacía los gnocchis rellenos y ahí los descubrí. ¿Quién era? Es una ex alumna que hoy vive en Dinamarca. Mira. Bueno, que hace 28 años vive en Dinamarca. Estudió y se fue a trabajar allá. Un homenaje. Es un homenaje. En vida. Reconozco cuando ya no está y nadie la puede ubicar que ella es jovilo champiñón. Afanosamente inspirado. La inventora de los gnocchis rellenos. Hoy quiere hablar, hable, amigo. Si hablan todos los que vienen acá, usted puede hablar. Muy bien. Nuestro camarógrafo estrella, el creativo, el creador de la famosa frase ponchalento. ¡Uh! Muy bien. A ver, champiñón. ¿Vieron cómo va quedando esto? Tranqui que acá no hay nada grave, pero quiero que estos empiecen a cocinarse muy de a poquito. Pico, y si le pongo un chorrito, no estaba en los planes. Y si le pongo un chorrito de vino blanco a esto, y si agarro y pongo manteca acá y me hago una salsa crema. Me parece buena idea. Miren, pero es nada, es un poquitito de vino blanco seco. Claro. Es un perfumito que vamos a tener después. Qué rico perfumito. Miren, esto va a ser la base para la salsa para los gnocchis rellenos. Los rollos. Hoy me desayuné un rollo de estos. Y no el rollo de colombo, sino esto no miento. Un rollo de vegetales. Nosotros todo lo que hacemos, y no es algo que hacemos todos los días, lo probamos antes para hacerlo y decir, che, si lo haces en tu casa no tirás la materia prima, está rico. Claro. ¿Sí? Realmente lo desayuné. Me comí todo el rollo y era temprano. Entonces, estos rollos son, si te estás cuidando, no diría, ay, es vegetales. Tiene vegetales, pero tiene un poquito de panceta, queso, ricota, jamón. Pero queda muy rico. Sustituye, sustituye a cualquier, a cualquier pasta estos rollos. Chicos, manteca, harina, entonces hagamos la salsa blanca. Este es el rollo. Mezclamos bien. Miren, miren acá cómo hay que cocinar. Esto es base, cuando una salsa blanca es más rica que la otra, muchas veces la cosa está acá, en el rú. Ajá. El rú no es inofensivo, porque si pongo el fuego muy alto, quemo la manteca. Y si pongo el fuego demasiado bajo, no tuesto la harina. Entonces, acá se trata despacito, dos minutos, tostar la harina, ¿sí? Con color o sin color. Se puede hacer con color o sin color. Si es salsa blanca, tratamos de que no la hagamos marrón oscura. ¿De acuerdo? Sí, sí. Dame leche, Pepo. Está bien, déjale la... Ah, bueno, no. Leche, mucha leche. Perfecto. Ahí va. Para armarlo fácil. Ahí va. Esto, al principio, yo les recomiendo, si hacen el rú caliente, la leche caliente. Dale, 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 dale. Leche, mucha leche. Entonces, hacer una pasta, esta pasta ahora me va a permitir, en un segundo, ahora, me va a permitir desarmar los grumos, que quede lisa. Estoy funcionando, ¿eh? ¿Ve? Y estoy fuera del fuego, pero si es fuera, dentro del fuego, hay que hacerlo rápido. Claro. Entonces, fuera del fuego te da la experiencia de tener este terciopelo para que después no queden grumos, ¿se ve? Genial. Bueno, y entonces ahora no tengo problema en agregar toda la leche y se va a desligar. Porque ya está. Muy bien. Ya no hay grumos, ¿de acuerdo? Es que sabe, sabe. Sal, pimienta, nuez moscada, Pepito, lo condimentás. Y vamos a mezclar hasta que hierva. Va a hervir rápido porque la leche, ¿cómo estaba? Está bien, está bien, está bien. La primera vez que haces salsa blanca, y que es divertido cocinar las primeras veces, la verdad que es muy lindo, pueden agregarle al rú, la leche fría, y la van haciendo hasta que vuelva a hervir y van mezclando todo el tiempo. Va a espesar, espesa cuando llega, cuando hierve. Ahí es donde, perfecto, espesamos. Empieza a pesar. Ahí espesamos, en la ebullición. Si no espesó cuando hierve, no vas a espesarla nunca más, se va a desligar. Va a quedar más líquida cada vez. Ok. Bárbaro, hubo algún problema, no sé cuál puede ser, pero no es que lo que trato de decir es que si vos pusiste poca cantidad de harina, con respecto al líquido que le agregás, por reducción no va a espesar. Ah, ah, ah. Se va a desligar la salsa. No es que porque espesa más, va espesando más. Bien. Se desliga la ligadura, la atadura que pusimos con la harina para atrapar líquido. ¿Eso está bien? Sí. Bueno, entonces, Pepito, sal, pimienta, tenemos la salsa, cuando hierva van a ver cómo queda, Pepo se los muestra. Se elegís el origen, la calidad es la de siempre. Muy bien, ahí está. Toma, Pepo, llévala a tu casa, probala y después me contás a ver si es lo que queríamos. Chicos, vamos a hacer esto. Zucchini, rollos de vegetales. Bien. Vamos a sacarle a los rollos. Los extremos, berenjena y zucchini. Perfecto. Qué brillosa la berenjena, Ari. ¿Viste? Bueno, la belleza se puede ver en todo, todos los días. No, brillosa, no bella. Ah, hermosa, Pepo. No, 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 brillosa. Se ve que la lustraron. Así tiene que ser. Es una berenjena joven. Qué lindo. Bien, esto tiene que ser bien brillante, la piel tensa, no estar blandita para que sea una berenjena que funcione bien. Que no esté pasada. Claro, que no esté blandengue. Ah, blandengue. Y achucharrado. Muy bien, Pepo, ¿ves? Cuidado la mano, chicos, por favor. Por favor. Estoy muy pegriloso. Muy pegriloso. Uno, dos, tres. Háganlo despacio. Así no nos arrestamos. Ahí va. Es el slow mode. ¿Se ve? Sí. Una fiesta queda. Excelente. ¿De acuerdo? Vamos poniendo acá el zucchini. Lo mismo ahora vamos a... ¿Con la berenjena? Pero la berenjena la vamos a hacer un poquito más gruesa. Porque el zucchini lo voy a dejar crudo. Para armar mis rojos que van a ir al horno. ¿De acuerdo? Bien, bien. ¿Se ve cómo va esto sin problema? Con las berenjenas podemos directamente bajar más esta parte de la mandolina. Para que crezca el filo, para que tenga un espesor mayor. O lo hacemos así. Si no tenés mandolina, cuchillito, le hago una base, así no rueda y no me arriesgo a cortarme. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Qué un consejo. Entonces directamente... Los tips de Ariel. Buen dato. Eso lo vamos a hacer, Mica, el año que viene. ¿Los tips de Ariel? Sí, juntos. Ah, ok. Estemos en tu casa a la mañana. Ahí. Va. Ah, tenemos... No, se olvidá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera un segundo. Son dos minutos y vuelvo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, pero si no, no voy a poder mostrar. Mirá, antes de irme les decía, no tenía cuchillito para cortar, por eso me tuve que ir y estaba perdido. Para las berenjenas, si no tenés un cuchillo re filoso, entonces lo más fácil es un cerruchito. Como el cerrucho de pan, ¿no? Sí, claro, lo escuchó esos manguitos de madera, de mesa, del asado y demás. Lo que comemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para esto. Entiendan, los rojos de los rojos de la berenjena, aceite de oliva, aceite de oliva, el zucchini. Un poquito de sal, Pepo trae el capochone, le pone pimienta. Ahí va, ahí está. Perfecto. Pimentita. Las berenjenas se van en una plaquita, mis queridos amigos, se van al horno. Bien. ¿De acuerdo? No importa, casi están en contacto las berenjenas, esto no va a cambiar nada. No se preocupen, confíen. Es simplemente para darles una precaución si no van a quedar crudas en mis rollitos. Los zucchini no les hago nada, salvo sal, azúcar, pimienta, dejarlos un ratito acá, que se maceran. ¿Lo mezclás un poquito? Sí, 10 minutos, 15. Al rato vamos a tener zucchini macerados y berenjenas cocidas. ¿Cuánto las pusimos en el horno, Pepo? 10 minutos, 170. 10 minutos, 170 grados el horno, un horno medio, va a andar bien. Hagamos unas berenjenas, ¿les parece? Sí. Perdón, unas berenjenas, unos rollitos. Para el rollito, algo, una tabla o un papel film. Vamos a agarrar una tabla. ¿Qué tabla agarró? Ahí va. Verde puede ser, pero como los productos están cocidos, nosotros usamos en tabla amarilla. Cada uno puede identificar en la cocina las tablas como quieran. ¿Por qué es esto de los colores de las tablas? Para ser más higiénicos. Bien. A veces, si tenés una sola tabla, agarrás, pones un bife, le pones sal, pimienta, le pasás un trapito, porque estás apurado o lo que sea, ponés la lechuga, la cortás, la lechuga no la cocinás. Y si la carne estaba contaminada, sonamos, el bife lo vas a cocinar. Pero la lechuga la apoyaste en la tabla donde habías apoyado y no lavado muy bien la tabla y contaminaste la lechuga. Al otro día, por ahí te sentís mal, le echás la culpa a la fritura que te comiste y por ahí lo que te hizo mal fue la lechuga que contaminaste. Por eso tenemos, entonces, con las personas de mi edad, los grandecitos, con los niños, etcétera, hay que tener cuidado con las contaminaciones porque no son tan fuertes. Y a veces podemos tener complicaciones muy serias. Entonces, tener dos tablas en la casa mínimamente, una marcada para productos crudos y otros para productos que siempre están cocidos es una buena alternativa. Muy bien. Si querés tres, una para vegetales, una para productos cocidos, otro para productos crudos. En las cocinas puede haber ocho, para pescado, para productos cocidos, para lácteos, para los vegetales sucios, como la papa, etcétera, etcétera. Uno para carnes rojas, otro, ¿entienden? Sí, claro. Cuando más seguridad, mejor. Bueno, hagamos una cosa. Buen dato. Vamos a hacer este rollo. Ah, para hacer el rollito. Sí. Son de vegetales, de berenjena, son ricos. Insisto, están buenos. Bien. Como una pasta. Es como, sustituye una pasta. Una lasaña. Es como una lasaña. No es vegetariana porque le voy a poner jamón. Claro. Si no le querés poner, podés ponerle lo que quieras. Vegetal, lo que quieran, chicos. Nueces. Acá unas nueces. En casa. La cocina es libertad. La cocina es haz lo que se te cambie. Inspiración. Y prueba. Y si está rico, está bien. Y si está mal, te lo comes y no lo volvés a hacer. Es así. Prueba y error. Nueces. Molidas groseramente. ¿Le gusta a Pepo lo que dice? Perfecto. Una genialidad. Entonces, por el otro lado. Perejil. Alguna otra hierba podría ser. Esto lo hacemos hoy simple, de perejil. Sal. El capochone. Pimienta. Es el momento, cuando lagremos el capochone, de probar la mezcla. Ahí está. Pruébelo a usted, Pepín. ¿Cómo está? Muy bien. Hasta acá es simple. Está bien. No hace falta nada. Sal. Un poquito de sal. Muy poco. Huevo. Ahora sí. Huevo crudo. Ahora no lo pruebo por el huevo. Acá son todas prevenciones. ¿Sí? Un huevo crudo puede ser riesgoso. Yo ya sé que uno come pescado crudo, huevo crudo, cuando haces alguna mezcla y demás. Pero bajo tu riesgo. ¿Sí? Lo ideal es no hacerlo. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a enfermar? Bueno. Ahí está. Y aparte uno subestima las intoxicaciones cuando no las tuvo. Cuando la pasaste mal en una intoxicación, empezás a tener mucho más respeto. Chicos, berenjena, zucchini, berenjena que está cocida en el horno. ¿Ah? El zucchini que está maceradito. ¿Les parece? Sí. Vamos a poner un poquitito, no mucho, de nuestra mezcla de ricota. ¿Sí? Acá le vamos a poner un poquitito de queso. Sí. Nada un montón, pero lo suficiente. Un poco de jamón. ¿Por qué sí? Y ahora adivinen qué. ¿Qué? Vamos a empezar al revés. Había empezado por berenjena, ahora pongo zucchini. Berenjena. Zucchini. ¿Qué? Ahí está. Berenjena. Claro. Esto se va a gratinar en el horno, se va a ocurrir todo. Nuestro rellenito. Ahí va. Otro quesito. ¿Quesito y saben qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y les parece bien? Si quieren y tienen. ¿Panceta es? Sí. ¡Oh! ¡Pancetita! Uy, qué rico, Ari. Es una bomba. Qué rico. No me hago el rollo. Un rollito más. Claro, es una lasaña, tal cual. ¿Les gusta? Sí. Sí. Bien. Ahora cuando se cocina, el queso se va a fundir, se va a gratinar. ¿Quieren que quede mejor? Sí. Agarrás un poquito de miga de pan, para no usar tanto. Era importante, ¿eh? ¿Lo vieron? De 12.500. Sí. Bueno, por eso te digo. Muy bien. Papa. Papa. Chicos, puedo cocinar la papa, la hierbo, la escurrimos, la pisamos. Si la hice el día anterior y la tengo en la heladera, la paso un poquito por microondas y van a funcionar. ¿No es así? Vamos a poner una corona. Así, corona, la papa en corona. Una vez que tenemos la papa en corona, ¿tenés agua hirviendo, Pepo? Habemos, papa. ¿Cómo va esa futura salsita casi terminada? ¿Bien? La salsa ya casi está, pa. Bien. Hoy les voy a poner queso de rallar. Pero no es que siempre llevan queso de rallar. Estos llevan queso de rallar. Tip. Una cucharadita de polvo de hornear hace que queden más ligeros. Ajá. Condimento la papa con sal, pimienta y azúcar. Bien. Sal, pimienta, azúcar y nuez moscada. Perfecto. Sal, pimienta y nuez moscada. Muy bien. No se pasen con la nuez moscada. Ah, bien, bien. Porque si no es muy invasivo. Una vez que está la nuez moscada, en el centro pongo un gobelín. Un huevito. Y ahora, de la cantidad, por ejemplo, yo tengo 700 gramos de papa, 350 de harina máximo. Bien. Con esto te estoy diciendo máximo, de 200 a 300 es lo ideal agregarle para que no queden muy pesados. Bien. Entonces, 700 de papa, 250 a 300 de harina, un huevo, sal, pimienta, nuez moscada, una cucharadita de polvo de hornear. Eso es todo, señores. Cuando dije la papa es el puré de papa, que no tenía nada. Le puse hoy 50 gramos de queso rallado para esta receta. Bien. ¿Listo? Perfecto. Sí. Súper claro. La papa con sal también puede, cuando la cociné, puedo hacer lo que quiero. Puedo ponerle a la papa un poquitito de qué. A la papa una hoja de laurel, un diente de ajo. Puedo hacer todo lo que sea. Un poco de sabor. Ahí le da esos sabores. Por ahí no te gusta el sabor del laurel. A mí me encanta, pero hay gente que no y está todo bien. No lo hagas. Bien. Tenemos una balanza. Acá no amasó, pero en algún momento la uno. Claro. ¿Se entiende? Porque si yo empiezo a amasar, cada vez me piden más harina. Es como que la humedad la extraigo de la papa. Y quiero que quede ahí contenida. La masa tiene que quedar humida. ¿De acuerdo? Sí. Ahora tampoco es que no se pueden tocar para unirlos. No exageremos las cosas. Ni amasar como si fuera la masa de una pizza, pero sí unirla. Si no queda súper lisa, no me interesa en este momento. Ok. Bueno, ahí va. Ahí va. Muy bien. Amaneció otra vez. Ah, perdón. Día de gnocchi. Entre sus brazos. La canción del gnocchi. ¿Cuál es la emblemática? La emblemática del gnocchi. No sé si hay una. Sí, hay. Gnocchi, gnocchi. Nuestro musicalizador la sabe. No la sé. Es el croqui, croqui. Claro, para mí es croqui, croqui. Sí, lo es. A ver. No me haga confundir que voy a tener problemas con mi amigo Pochat. Vamos, che. No sabía que había una canción del gnocchi. La del estudiante, que yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Bien, gnocchi. Muy bien. Bueno, pero no quiero ser nada. Es un gnocchi. Esta es la masa, chicos. Sí. ¿Eh? Ahí va. Este. El himno del gnocchi. ¡Ese día! Por supuesto. ¿Es un chiste o es verdad? No, ¿cómo vamos a...? Esto es verdad. Solo es verdad, también es cierto. ¿Qué vivía? En una cáscara de nuez. Ahí. ¿Qué dices? Escuchá, Mica. Es una gran canción la escuchaste. Y pará, y en defensa mía... No, no, Pepo, recién me hiciste una cara que tampoco lo conocías. No, los dos estamos en la misma. No me involumes. No, si te encargo. No, no, estamos juntos. A ver. ¿Quién la canta? Pablete DJ. No, no lo conocía yo. Pablete. Los gnocchis tradicionales, chicos. Esta es la textura. ¿Ven? Sí. Se ve adentro como queda así porosa. Está todo bien, es así. Sí, los gnocchis tradicionales son los que hacemos los choricitos, te armás con un poquito de harina de la misma que era de la receta. Yo tenía 700 de papa hasta 350 de harina. Miren, me sobró 100. Sí. Más o menos. Sí. Y una vez que haces los choricitos, los empezás a cortar. Si tenés que cortar muchos rápido, vas haciendo choricitos y los vas, ¿qué? Superponiendo. Ponés 10, agarrás un cuchillo, trac, trac y los vas cortando así. Así a la nota. Ahora, hay algunos que les gustan que queden ahí y hay otros que les gusta la gnocchera. La gnocchera. La nona, le gustaba la gnocchera, pongo un dedo arriba, giro, giro y tengo un gnocchi. ¿Ven? Cambia para mí. Giro y tengo un gnocchi. ¿Querés que queden perfectos? Se hace una bolita y entonces se hacen los gnocchis que quedan más lindos. Ah, divino. ¿Te ven? Claro. Si haces la bolita, queda más lindos y no quedan bien, pero no tan perfectos. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir a los gnocchis, pero hoy voy a hacer gnocchis rellenos. Es la misma masa con el queso adentro. Voy a agarrar y acaso soy medio hincha. ¿Con el peso? Me pongo a pesar los gnocchis. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hicimos hoy a la mañana para hacer los gnocchis? Uno de nosotros agarraba y hacía esto. Agarraba, hacía 12. Ese fue bien. 12. El mini va a agarrar y va a decir, bueno, te peso de 12. A pesar el gnocchi. Pésame. 12, 13, hasta ahí está. Esto pesa 4 gramos. Es queso muzarella o tivo. Bien. Muzarella prefiero. Pongo adentro la muzarella. Tengo 12 de masa, 4 de queso. Y entonces vamos haciendo ahí. Yo le embuto. Hago esto y con esto voy haciendo mis gnocchis rellenos. ¿Cuántos se calculan? Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Es tarde. ¿Cuántos se calculan por persona? Porque son grandes. Y bueno, 12 más 4, 16, 16, 16, 10 gnocchis, tenés 160 gramos de pasta por persona. Si pones 8, tenés 160 menos 32, 100 gramos de pasta. Si tenés, ¿eh? ¿Vas a ponerle quesito adentro? Ahí está, va. ¿Les gustan? Sí, bueno. Bueno, así se trabaja. Uno va pesando, los otros van armando los gnocchisitos. Y acá no termina. ¿Cómo en casa es? Acá no termina la cosa porque no los puedo dejar ahí. Como tienen tanta humedad, como tienen tanta humedad, empieza a aflorar la humedad y a ablandar la masa por afuera. Y se terminan pegando, si no, les terminás agregando un montón de quema. La argentina por afuera y no quedan ricos. Total. Pierden toda la gracia. Para ser en familia. Entonces, una vez que embutimos, cerramos así como un bollito, cuando más o menos veo que queda centrado el queso, hago esto, que es muy difícil. Siempre. Yo estudié cinco años gnocchi. ¿Sí? ¿Gnocchi? ¿Gnocchiólogo? El gnocchi, gnocodiólogo acá en... ¿Qué calle es esta? En Fleming. En Fleming, estoy... Le vamos a poner sal, un poquito. Bien. Bueno, los gnocchis es así. Uno va cocinando. Pongo los gnocchis. Y escúchenme, escúchenme en serio, les digo. Normalmente, estos gnocchis los marco. Bien. Marcarlos quiere decir no cocinarlos, no quiero que se funda el queso. Si se funda el queso, ¿vieron cómo funden un queso y después lo recalientan que ya perdió su grasa, etcétera? Son amo. Yo lo único que quiero es sellarlos, sellarlos, ¿para qué? Para que después no se peguen por afuera. Ah. Quedan todavía crudos, pero empieza a gelatinizar la papa. Entonces mantienen la forma. Los puedo adelantar eso. Bárbaro. Es el fuego alto. Los dejamos un poquitito. En cuanto veo que alguno tiende a separarse, los saco. Ahí ya está, digamos. ¿Se entendieron a separar, a empezar a flotar? Sí. Los saco. Bien. Ahí está. Ahí los saco, no los dejo. Si quiero fundir el queso, tengo que dejarlos un minuto y medio. Salsita, no. Muy bien, perfecto. Ahí vamos. Mini. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Está fundido el queso? Sí, pa. Venga. Esperame, esperame, esperame un segundo. Báncámelos. Chicos, recuerden, si ustedes los van a guardar, que no se funda el queso, dijimos, sacan los gnocchis, los escurren, es decir, uno sin golpearlos, dos, tres, y los ponemos en una plaquita. Pero esto era un minuto antes. Bien. ¿Para qué? Para que no se funda el queso. ¿De acuerdo? Genial. Si los quieren hacer entonces, por ejemplo, en directa se puede, como ves acá. Los hago en directa. Salsa de nor. Pumba. Pepo. Sí. Presentación magistral a la Johnny Lewis. ¿Qué? Mañana ya les digo. Gracias a todos. Mañana voy a cocinar afuera. Voy a estar haciendo algo afuera y voy a venir para acá. ¿En serio? Prepárense porque lo que hacemos mañana está buenísimo. ¡Qué bueno! ¡Fuera! Salimos al exterior. Mirá, pero ahora lo digo en serio. Mañana vamos a cocinar entre afuera y adentro. ¡Qué sentido! Me encanta. No saben lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo que está buenísimo. ¡Queremos ir con ustedes! Que los va a ayudar, la pueden hacer todos. Sí, pueden venir. Hay que ver si los dejan entrar de nuevo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pense acá por la duda. Pense yo, yo. Me quedo acá entonces. Yo si soy usted. No salgamos de esta silla, mi cara. Bueno, capaz podíamos ayudar afuera. No, pero es muy simple. Lo voy a hacer algo para sorprender. Bien. Mañana no te pierdas porque las cojiones que se llaman al ladrillo van a estar acá. ¡Al ladrillo! ¡Bien! ¿Qué será? ¡Arriendo al ladrillo! Voy a cocinar en 15 minutos. Bueno, después se los cuento. Algo que parece impensado, ¿de acuerdo? Con todo un lío tremendo. Superproducción. ¿A dónde? Acá en Ariadne, en su sala. No me pierdo el programa ni en sueño. Mañana. No, tenés que venir a trabajar. Por eso, no me lo pierdo. Chicos, los gnocchis, estos son los que yo blanqueé previamente. Ahí va. Son los gnocchis que puse en agua y en cuanto tendieron a flotar, los saqué. Sí. Perfecto. Bueno, ahora los vamos a servir. Tienen dos opciones. O los calientan dentro de la salsa o los ponen en agua. Vamos al agua. Bien. Van a quedar mejor. ¿De acuerdo? La salsa está bien. ¿Cómo estamos? Bien. Los gnocchis al agua. Vamos, chicos. Agua hirviendo con un poquito de sal. ¿Vuelven los gnocchis? Ahí va. Ya prendimos, entonces. Tenemos caliente las sartenes. Pepo, un poquito de agua de base y agregale salsa de champiñón, la que hicimos hoy. ¿Se acuerdan que las salsas son los champiñón con la cebollita de verdeo, la parte blanca? Sí. Crema, salsa bechamel, crema. Le había puesto alguna cosa. Ah, un poquito de vino blanco. Puse los champiñón, cebolla, la parte blanca de la cebolla de verdeo, los champiñón, el vinito blanco, un poquito de ajo podés poner. De todo. Y bueno, las ardejas ahora a último momento y Pepo va a ir poniendo ahí con el fondo de agua. ¿Sí? No tiene mucho, ¿está bien? ¿Está perfecto? Perfecto. Muy bien. Esto es para que no se queme en este momento la salsa. Está bueno hacerlo. Es el agua de la cocción de la misma pasta. Muy bien. Ahí va. Y ahora, en unos segundos, cuando la energía sea la correcta, vamos a agarrar y vamos a llamar a los gnocchis. Atención. Hacete los gnocchis hoy, ¿eh? Hoy estos gnocchis van a estar buenísimos. ¡Qué! Ideal para hacer los gnocchis en casa, compartirlos con familia. Si acá está salsa bechamel o tenés un poquito de crema que calentaste, empezás a ver que se complica porque se quema. Un poquito de agua de la cocción de la pasta y ya está, sigue cocinándose. ¿De acuerdo? Ahí va. Esperemos. No nos apoyemos. No me presiones. Bien para el partido. Si estás todo el tiempo revolviéndolo, se fría el agua. ¿Eh, Reyes? ¿Cómo lo ves, Chino? Bien, bien. ¿Quién apareció? Está todo listo para... Mañana lo que vamos a hacer es impresionante. Sí, por la pareja. Ay, queremos saber qué es. Mañana nos vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los bomberos que están atentos para lo de mañana, ¿eh? Pero bueno, en fin. Van a tener que laburar. En fin, Pepo. No solo van a comer. Sí, pero... ¿Podés cocinar un pedazo así de carne, por ejemplo, un cordero en 10 minutos? Sí. ¿Que quede dorado y cocido? No idea. Para mí no es medio difícil. ¿Se puede o no se puede? ¿Es posible? ¿Usted nos va a demostrar todo lo contrario? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? En 10 minutos, ¿eh? En 10 minutos cocinar un pedazo de carne así, que la puedo marinar, que la puedo deshuesar primero. En 10 minutos me parece muy poco. 10 minutos. Es poquito, maestro. Me parece poco. 10 minutos. Pero vos sos el número uno. Todo lo puede. Gracias, gracias. A veces los número uno. Tampoco son tan obsecuentes. Ahí, miren, miren, ahí está. Lo que ven, porque si ché apareció algo arriba, es el aceite. Vieron los ñoquis y aparecen otros cuantos. Y la aceite, eso les había puesto cuando habían salido. Bueno, ahora sí. Se van. Vamos. Sácame todos los ñoquis. Sí, sí, sí. Los otros también. Vamos. Anda. El ñoqui vuelve al agua. Ñoqui relleno. Vamos. Vuelve el ñoqui arrepentido. Está jugando Ted. Vamos. Vamos. Pero había más ñoquis que... Mirá. Vamos, Pepo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Miren esto. ¿Les gusta? Sí. Tremendo. El ñoqui en la salsa. Bueno, y hoy no vamos a tener que quedar. Sí. Todos los días. ¿Qué es su Cristo? ¿Qué es su Cristo? ¿Vieron cómo Pepo me dice, no, al costado? Y estos teles todos, voy caliente. Porque los accidentes, si no suceden fácilmente en la cocina. Miren. Fíjense. Los rojos, por favor, miren esto. Los rocitos son riquísimos, ¿eh? A ver. Miren lo que son estos rojos. ¡Uepa! ¡Mira qué bueno! Los rojos, perdón. Otro rollito más para mi pancita. Sí. Una más. Mirá, mirá. ¿Ven? ¡Qué lindo! Mirá ese ñoqui. El ñoqui. Ahí está el quesito. Bueno, nosotros hay rojos, hay buena pasta. Nos quedamos todos acá comiendo y disfrutando. Y mañana te vas a sorprender. Se puede o no se puede. Mañana jugamos con el fuego. Están las noticias. Pero déjenme venderles lo de mañana. Bueno, está bien. Mañana es el antes y después de la televisión argentina. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Já